Impresionante, una roja La parranda sonidera Impresionante Impresionante, una roja Impresionante, una roja Impresionante, una roja Impresionante, una roja esa fan 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 y la noventa y siete desnoche y que con Alupé cuida' toda la febré 13 plants caeritos que la chuy mo' con chonito y guichot toda la raza loca Anita cortés El amor de contento agraza tu ch 굿 impresionante ¡Presionante! Todos los vizaleros tras caracitos El Garrucho, el Torito El Guacha y el Quisiano La Tacharra y su esposa Paulina El Ejero, su collada, suci ¡Presos! Porque ven el cielo Los pacorros, los pacorros Toda la raza loca Los pacorros El Guini, la Lidia y el Silvestre El Tome y el Pitufo El Dinaco, Pongo y Evo, el Lomo El Lomo Jano Gaston y el Vaini, la Lidia y el Silvestre El Chigles, Pato El Guacha, el Garrucho, el Lino ¡Presionante! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!